Justo pasan micros, se pueden ataladrar, se pueden aculear unos gatos, weón. Che tu madre. La típica. Mira, mira esa weón. Cerremos los ojos. Cerremos los ojos e imaginemos la siguiente secuencia de eventos. Es el año 1987, se acaba de entrenar Married with Children y es un éxito. Le va la zorra. A todo el mundo le gusta. Todo el mundo se enamora del elenco. Tanto así, que todos los proyectos futuros involucran exactamente a estas mismas personas. Porque, puta, la gente los quiere. Quizás no son buenos actores de por sí, pero los personajes calaron hondo en la sociedad y son parte de la cultura de un país. Ahora pueden abrir los ojos y darse cuenta de que este tipo de infierno ocurrió. Y nada más que en chilito. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Críticas QLS. Mi nombre es César y el día de hoy vamos a echarle un ojo a la película Se busca novio... para mi mujer. Dirigida por Diego Ruggier y protagonizada por puta la wea no otra vez estos conches sumares por la rechucha. Francamente yo no creo que Diego Ruggier sea un mal director, ¿eh? O sea, ustedes pueden opinar lo que quieran opinar sobre Sal, pero al menos hay que darle el mérito de que hizo un western chileno. Y eso ningún otro director lo hace. Salvo excepción de Pablo Roldán, yo creo. El problema es que Diego Ruggier como que de repente un día dijo... Pico. ¿Pico qué? ¿Toda esa paja jugando a hacer una película buena para qué? Si nadie la va a ver después... Pico. Casado con hijos nomás con padres. Antes de que veamos por qué es tan palpico esta película palpico, hay que ver otras weas que son re palpico. Como la dirección de arte y la música. La dirección de arte quizás para algunos es como un término medio confuso. Yo mismo de hecho no estaba demasiado seguro... Qué wea. Yo mismo de hecho no estaba demasiado seguro de qué consistía dirección de arte y puta, mucha gente piensa que dirección de arte es como adornar así los fondos. Pero obviamente mucha más pega que eso. En la película los buenos muchachos hay una escena donde Polly junto a Jimmy Conway van a visitar a Henry para hablar con él sobre que tiene que volver con su esposa. Ahora, estos cubanos van y le pegan una visita sin avisar. Entonces, por ende, si ustedes se fijan en cómo está la casa y todo, podéis ver unas cervezas que están como a medio terminar, una comida china que está tirada por ahí así también a medio comer. Porque, claro, esta gente llegó de improviso. Ellos no estaban esperando visitas, por ende tienen un desorden. Obviamente no es un chiquero, pero tienen un desorden de gente que está en medio de algo. Diferente es para las sitcoms, donde siempre está todo limpiecito y ordenado y pareciera que en realidad nadie vive ahí. La gente de esta película parece que no entiende demasiado este concepto porque la dirección de arte en esta película es chantarle publicidad a los espacios que se vean medio vacíos. O la aún más insultante publicidad dentro de la publicidad, como en este caso donde la gente de la FM2 tiene tazas y termos de ABCDIN. O sea, conchetumare bubwan. La música consta de la repetición incesante de los dos exitazos ULALA Y la otra y no menos importante ULALA Aparte de lo terrible flojos que fueron para esta weá, hay una escena donde la música se supone que es diegética. O sea, esta mina va y prende una radio y se supone que ahí suena la música, pero se nota que estos weánes la pusieron encima nomás. Ni siquiera tuvieron la decencia de ponerle el efecto high-pass así como para que la weá pasara más piola, ¿no? Pico. Ahí está la weá. Suena. Ya este plano está bonito, Juan. ¿Para qué ahondar con cosas? La película empieza con Larraín y la Contador en un psicólogo de parejas explicando cuál es su problema. Y el problema es que la Javiera Contador es más desagradable que la chucha. Fuma terrible temprano en la mañana sin siquiera haberse lavado los cinco antes y puro se queja caleta de pura weá mínima. Y le digo, ah, ya, ¿y si de qué día me estáis weando con tu pregunta? ¿Me estáis weando? Eso lo dijiste. Lo pensé. ¿Por qué? ¿Qué importación existe el 10 de mayo, el 4 de febrero, el 3 de agosto? Da lo mismo. Igual, hay que aplaudir la actuación de la Contador y el hecho de que ella pueda recitar un guión de esa manera sin tener que cortar. Puta, eso habla muy bien de ella y que es súper profesional. El tema es que se alarga mucho y en ningún momento sentí que fuera chistoso. Después Larraín le dice que hay que ir al carrete del jefe pero la mina de nuevo reclama más que la chucha. Ahora viene un plano que es más raro que la mierda. Ustedes han visto estos videos medio fomes, así medio loquendo, donde es un weón que está hablando pero como el culiado le da paja editar audio y video, como que pone un gameplay así encima y se pone a hablar o dar su opinión sin tener que editarse a él ni la voz. Puta, esta película como que hace una wea similar. Claro, no es algo tan obsceno como ponerse un gameplay pero está re similar porque aquí se lleva a cabo una conversación que igual es importante y se ve como el dron y un auto. O sea, se ahorraron toda la plata que tendrían que haberse grabado adentro del auto. Mejor dijeron weón, haz un dron que siga a esta wea y le chantamos ahí entre medio uno. punto guav, javieracontador punto guav, fernando garraín punto guav. Listo. Estamos. ¿Para qué más? Ahora tampoco quiero así hacerlos tan cagar por esta wea porque puta en realidad no importa demasiado, ¿cachai? Pero es un recurso que se utiliza más en las sitcoms, ¿cachai? Estos weones como que están pegados con los hechos de las sitcoms y de casados con hijos. Si creen que una película es como un casado con hijos pero más largo. Y nada que ver, pues bueno. Bueno, igual hay que ser justos. Quizás estos weones estaban sin presupuesto, entonces tuvieron que arreglárselas como pudieron. Ustedes saben que este tipo de películas se hacen, puta, por amor al arte o ya pulso. Eh, caleta. Fernando Larraín después observa a un viejo que está en una situación similar que la de él, aguantando una vieja culiada que puro reclama todo el puto día. Puta, ¿sabís qué? Igual tengo que decir que me sorprendió cómo está manejada la escena. Yo ya esperaba que entre medio metieran una voz en off de Fernando Larraín diciendo algo así como ¿Qué será lo que va a pasar conmigo? Puta, al menos no subestimaron tanto a un público que para empezar ya es más weón que la chucha, si pagó por ir a ver esta cagada. Lo más notable es que el club deportivo donde juega Larraín tiene el auspicio de ABCD. Motorola también se raja con unas camisetas de fútbol y sé que me alegra ver de vuelta a Ramón Yao. Sé que todos sabemos que una producción nacional no puede definirse como tal si no cuenta con la participación de Ramón Yao. Fernando Larraín después llega a su casa y ve que la Javiera Contador de nuevo anda con la mierda hirviendo por absolutamente nada y hasta se asusta porque Larraín anda con un cuchillo. Francamente no entiendo yo como cuáles son el punto de estas escenas. O sea, se supone que es chistoso así las puteadas que le echa a la Javiera Contador porque en realidad no me hacen reír, weón. No sé a qué vienen. Resulta que Fernando Larraín ya decide que está ultra chato de la Javiera Contador y le cuenta al club deportivo Motorola ABCD que la quiere mandar a la chucha pero que al mismo tiempo le da cuco. Entonces sus compañeros le hablan de un weón que era el manso perro así que se comía a todas las minas. Entonces deberían contratarlo a él para que se coma a la Javiera Contador y así ella termina con él y no de la otra manera. Un plan que es más estúpido que puta la güero. La Javiera Contador entonces después va de malas ganas al carrete del jefe de Fernando Larraín y obvio pues si está la de allá en amigos webeando allá porque en chucha querría carretear con ella. Pero la Javiera Contador se va a la bola ultra nihilista y sale con que las celebraciones todas van en callampa, que después hay que limpiar, que todos los weones que van para allá son balsas. Puta, puntos que en realidad no son tan malos. Pero luego trata de vieja culiada a nada más al dueño casa. Cosa que a Fernando Larraín ya le parece el colmo y decide ya si hay que ir a buscar al weón rico para que se coma a la señora en vez de decirle puta, ¿sabéis que más? Estáis más locas que la chucha y no quiero saber nada de vos. Resulta que el Puma Flores ahora vive como un ermitaño porque se cansó de tanto culiar y además hay minas que la agarraron malas. Entonces él le dice, puta, si querís que yo salga de acá y que vuelva como a vivir a la sociedad me tenís que pagar este dinero. ¿Cacháis? Como para que el weón... Me estupido esta weón. Resulta que el Puma Flores dice que necesita tres semanas para seducir a la mina, pero que necesita saber qué música le gusta, qué comida le gusta, si es que toma, sus películas favoritas, etc. Además le dice que la mina no trabaja. Entonces como no trabaja, no tiene cómo abordarla, entonces tiene que pillarle una pega. Puta, si me preguntáis a mí, eso lo hace un seductor más chacha que la reconcha de tu madre, po' cuan. Porque a fin de cuentas, si es que te ponía a averiguar weas así, no es muy difícil seducir, po' cuan. A mí me ha sido un plato de porotos con pisco, ahí para que tomen nota chiquilla, y estoy listo, po' cuan, terriblemente seducido. Se supone que el estereotipo del seductor, que es seductor innato, no necesita tener todos estos datos de antemano. Se supone que el weón es tan capo, es tan clever, que ya sabe exactamente qué hacer y qué decir para seducir mujeres, po' cuan. ¿Cómo esta weá? Y ya que estamos hablando de eso, Daniel Muñoz, guan, ¿en serio? ¿Por qué no el Álvaro Rudolfi, guan? Francisco Pérez Bannen, Fernando Clijer, el Zabaleta, Francisco Saavedra, no sé, guan, es rico, po', guan. Daniel Muñoz, más feo que abrazar a la mamá con la tula, pará, po', culiao. Resulta que el Larraín le pide a su amigo, que estudia en la escuela de Masú, que le dé pega a la Javiera Contadora en la radio, porque ella es, y cito, súper buena para hablar. El loco le dice que no, que no puede contratar a nadie porque no hay plata y la mierda, pero puta, Fernando Larraín le dice, tranqui, yo te pago el sueldo de ella, así muy Tony Soprano con Furio. Y este loco le dice que sí. La Javiera Contador va a la entrevista y le ofrecen, a pesar de que no tiene nada de experiencia y hace una entrevista muy como el Super Pico, 350 lucas. Y ella, siendo el personaje culiado detestable que es, dice que no, que es muy poco, que quiere por lo menos 600. Entonces el loco llama al Fernando Larraín y le dice que tiene que pagarle 600 lucas líquidas. Y me voy a creer, concha de tu madre, que el weón dice que sí. ¿Cuán buen vendedor de auto es Fernando Larraín que tiene para regalarle 600 lucas a la mujer, además de pagar todas las cuentas de la casa y el auto y todas esas cagadas? O sea, yo me puse a buscar así de vendedores de auto y en realidad, claro, no ganan mala plata, pero ¿tiene sentido, weón, gastar 600 lucas? ¿Por qué no mejor así decirle, toma, aquí tenés 600 lucas todos los meses, hazte tu pequeña pyme, weón, no sé, vende jugo. ¿Cachai? ¿Cómo se supone que le van a hacer un contrato a la Javiera Contador? ¿Cómo le asignaron a Fonasa y a FP? ¿Y en serio, weón, no sale más fácil pedirle el divorcio entonces que daste todo ese trabajo? No olvidemos que le tiene que pagar además al weón que tiene que seducir la weón. No, Julián, así no tiene ni un sentido esta weón. Más insultante aún es que ya, weón, ella entra a trabajar a la FM2 y le pagan 600 lucas por ir dos veces a la semana, una weón así donde ella como que trabaja 10 minutos y su pega en realidad es hablar de lo que odia, por weón, por nada de tiempo. Y no contento con eso, es un éxito a la audiencia. Onda, todo el mundo quiere escuchar a una perfecta desconocida hablar de puta como le cargan las fotos de comida en Instagram. El mismo locutor la escucha así como, oh, qué genial esa weón, a mí tampoco me gustan las fotos de guagua. Oh, qué pulento, así toma, 600 lucas. Loco, weón, yo odio así una vez a la semana por más de 10 minutos, culiado, ¿dónde están mis 600 lucas, weón? No es nada muy difícil de imaginar que luego de esto la Javiera Contador empieza como a creerse un poco más bacán y empieza a disfrutar las salidas con el Daniel Muñoz, po. Y por ende, la weón se hace menos insoportable y eso como que le gusta ahora al Fernando Larraín. Entonces le dice al Daniel Muñoz que puta que ya cancelen el trato, pero Daniel Muñoz también se está enamorando, po, weón. ¿Cómo decirle que no al amor? Nos vamos a saltar, vamos a irnos al final nomás porque ustedes ya saben cómo termina esta weón, po, weón. La Javiera Contador se entera de que este culiado le pagó a un weón, entonces, weón, le dice que disculpa. No, yo no te puedo perdonar esa weón, así que lo deja, pero después igual vuelven. Es típica la weón. A mí lo que me llama mucho la atención sí es que nunca profundizan en por qué la Javiera Contadora era tan como la repichula. Así nos hablan como que está pasando por estrés o que tiene depres, ¿cachai? O que está buscando algún tipo de sentido en su vida, o que quiere salir o que el Fernando Larraín no la pesca. No, así mujeres culiadas weón nomás, ¿cachai? Si eso es lo que saben hacer, webear. Y eso es todo. Sin ir más lejos, incluso hay todo un monólogo de ella diciendo, wea, es como que no, Larraín tiene la culpa. Porque ante el primer obstáculo, el culiado quiso arrancar como puto. En lugar de, puta, tenerle paciencia a la mujer que ama. Concha de tu madre, po, weón, o sea, es culpa de él ahora. Linda la wea, la mina más desagradable que la chucha. Déjala cagar en el lugar que sea. Se termina acostando con el weón de la radio, puta que es una wea que no mencioné porque pico. Y era una pega que más encima se la pagaba a él, pero culpa del Fernando Larraín por no tenerle más paciencia. Jajaja, tenés que ser muy bucho, culeado. Quizá ustedes no lo sabían, pero esta es una adaptación de una película argentina. Una película argentina en la que le fue re bien. También le fue que tiene versiones italianas, versiones coreanas y esta versión culeada de perro chilena. No sabría decirte si las otras son mejores porque, weón, ni cagando las voy a ver, ni cagando. El tema así al que yo quiero apuntar es que no necesariamente esta premisa de esta weona si es que la ejecutáis bien. Tiempo final, una serie que daban en TVN, de repente también tenía unas premisas media estúpidas. El guión del capítulo de la despedida, por ejemplo, que fue dirigida por el mismo Diego Ruggier, igual es un guión terrible como de porno, ¿cachai? Como que, ah, tú me cagaste así que deja yo culearme a tus dos amigas y ahí yo te perdono. El tema es que en dirección está pasable, ¿cachai? Y lo hizo el mismo Diego Ruggier y eso significa que este weón es capaz de hacer más weá. Lo que pasa es que ahora como que se dedica a ser productor ejecutivo con su esposa de pura weá fea nomás, porque pico. Y esa weá es más triste que la chucha porque como que ya le perdió amor al cine. Pero más triste aún es que a esta weá le fue la raja, arrasó en las salas de cine, ¿cachai? Qué raya culeado, una weá que ni siquiera se puede llamar película, que es una weá que hicieron estos dos locos pa' forrarse ellos y sus amigos culeados de siempre, le fue la zorra, ¿cachai? ¿Han visto ustedes el último lonco del Guille Sorens? Te apuesto que no. Y la weá es la raja, po' weán. La mala junta, las niñas arañas. Todas esas películas, weán, pasan sin pena ni gloria por las salas de cine, pero se buscan novios para mi mujer. Puta, les va la zorra, po' weán. Triste la weá, ¿cierto? Pero igual esa weá es toda culpa de nosotros, po' weán. ¿Yo con qué cara le voy a decir al Diego Ruggier, oye ya, pues hace weá buenas, po' weán. Si yo ni siquiera me voy a dignar a ir a verla al cine. ¿Con qué cara le podemos exigir a una persona neófita que le dé oportunidades a películas, como El Nombre, o como La Casa de Lobos, a que las veas y, puta, después resulta no gustarle, aparecen todos estos culeados guardianes del arte. No, es que tú no sabís na' de cine. No, es que esta película no es para ti, ¿cachai? O la típica, mi favorita. Anda a ver rápido y furioso, entonces. Lo importante, entonces, es ver cine chileno, guau. Si te gusta la weá, la raja. Si no te gusta, la raja también. Al fin y al cabo, mucho más importante hablar de una weá. Yo prefiero mil veces que hablen de tus weá, por malas o por buenas, antes que pase totalmente desapercibida y que ni un culeado la ame. En eso yo creo que estamos todos claros. Ese ha sido el capítulo, entonces, de hoy de Críticas QLS. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram, todas esas cagas. Y pasen para allá a revisarlo. Les cuento que nuestro podcast, Patriarcalmente Hablando, ya está disponible en Spotify. Para que lo vayas a escuchar para allá un día cuando estés haciéndose o viajando en micro. El podcast este yo siento que está terrible bueno. Nuestra webserie, sin suscriptores, ya tiene siete capítulos. El octavo se estrena este sábado 16 de marzo a las 20 horas en el Bar Bestia, en Manuel Montt 196. Es un lugar que igual es chico. Entonces, si usted quiere ir, por favor, acá en la descripción van a encontrar un Google Talk para que se inscriban. Porque, como les dije, yo por mí que vaya todo el mundo, pero es un local que igual es chiquitito. Entonces, de repente, va a haber que hacer más de un estreno. No sé, pues bueno. Eso ha sido todo. No olviden compartir este video con todos sus amiguis. Y nos vemos pronto. Y otra vez se pueden ataladrar estos culeados. ¡Ah, ya! Subtitulado por Jnkoil